Gracias Edgar y buenas tardes con todos. Bueno, hay muchos que ya nos conocen y saben cómo es la metodología. Esto es algo realmente práctico. Está basado en la experiencia de la profesión, de la ocupación en la que yo tengo. Y es provechoso cuando usted practica, cuando usted estudia y cuando usted hace los talleres en vivo. No se engañe, si usted va solamente a hacerlo autodirigido o autocapacitarse, no va a poder cumplir el 100% de esto. Hay una plataforma donde está colgado todo, donde vamos a ir haciendo. Yo voy a explicarles, vamos a ir haciendo pausas. Está dividido en tres bloques, el día jueves, el viernes y el sábado. Netamente el día sábado es práctico, completamente práctico. Veremos desde cómo se enciende el espirómetro, ciertos tips. Y ustedes tendrán que dar una prueba en línea para ver si realmente son competentes para hacer esto. Y vamos, entre el día de hoy y mañana comenzaremos a ver los integrantes de esto. He preparado una agenda bastante interesante para que ustedes lo puedan buscar de provecho. Voy a compartirles básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, este es un training vexí, ¿no? Muy básico, muy básico. Habla acerca de espirometría. Pero si ustedes le sacan provecho van a aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo a través de la comunicación. La agenda está planificada, tres encuentros en línea, 18, 19 y 20. Los horarios son a las 6 y 30 y terminan a las 21 horas 30, dependiendo de la participación de los compañeros. Está programado más o menos cada hora. Hacemos una para de 10 a 15 minutitos para que puedan levantarse, ir al baño, tomar un poquito de glucosa o alguna actividad para que puedan seguir rindiendo. Porque tres horas frente a un computador es bastante pesado. Yo recomiendo que puedan ustedes tener algunos prerequisitos antes de empezar a hacer esta comunicación. Y uno es mantener una cámara encendida para ser participativos y admirar, mirar su nombre y poder conversar y tener un diálogo. Es importante que usted pueda, antes de ingresar a este curso, tener unos conocimientos previos de anatomía, de fisiología y de matemáticas. Súper básicos, muy básicos, en cuanto a la parte pulmonar. Es importante también que usted pueda tener un conocimiento mínimo de plataformas virtuales, porque va a tener que hacer las pruebas ahí, va a tener que subir ahí los exámenes, los talleres, descargar su material, hacer una práctica de simulación en el laboratorio. Entonces, todo esto es en línea y no hay otra forma más. Hay talleres, lo que son 100% prácticos, no hay nada ahí que no sea práctico aquí. La asistencia mínima para pasar es el 75% y el 70% un test final. Todo está ahí en la plataforma. Otra de las indicaciones que yo suelo dar es que esta estructura de los programas en espirometría hay muchos, muchísimos, muchísimos. He tenido el privilegio de estar en algunos para poder coordinar y dirigir en algunas maestrías y dar algunos enfoques. Pero básicamente estos son los que se podrían recomendar que debería saber una persona para dominar esto. Ahí están más o menos de unos siete módulos. Más o menos el promedio de cada módulo, el tiempo está al lado, en el lado derecho, que ustedes pueden ver la hora que les tomaría hacer esto. Por ejemplo, deberían saber mínimo, darle de su tiempo 1.5 a 2 horas en cuanto a la anatomía y la fisiología pulmonar. Unos 50 minutos, unos 40 minutos, a lo mucho en la historia de la espirometría. Una hora en cuanto a definiciones de espirometría, lo que es flujo-volumen, volumen-tiempo. O sea, aproximadamente podemos tener una hora viendo eso. Otra hora en cuanto a lo que son los valores de referencia, las indicaciones, las limitaciones, los criterios de aceptabilidad, de repetitividad, los números de manera, más o menos en el módulo 4. En el módulo 5, ya saber interpretar la gráfica y los números. Y obviamente es sumamente fundamental dedicarle este módulo 6, que es el control de calidad. Es decir, si usted va a aprender a interpretar una espirometría y si está en el enfoque ocupacional o clínico, es importante saber si el control de calidad de la espirometría que usted está recibiendo es de muy buena calidad. Y obviamente, aproximadamente según los estudios que se han hecho, usted podría dedicarse una mañana entera durante 5 horas o 5 horas mínimo en práctica. Es decir, tomar datos, hacer la prueba, ver y todo esto. Y es lo mínimo que usted podría hacer. Entonces, podríamos decir que sale como listo para poder en el campo defenderse. Pero 5 horas práctica. Es decir, me siento con el paciente, estoy haciendo y todo. Lastimosamente, como esto es algo en línea, es algo que no pueda verles a ustedes de lo que están haciendo. No están practicando, están haciendo bien la técnica. Así es que el día sábado trataremos de mirar en ustedes si tienen espirómetros a la mano para que lo puedan ir viendo. No se queden solo con el conocimiento que está ahí y hay unas 2 horas que podríamos aplicarla en lo que es la interpretación. Es decir, comenzar a estudiar, solo a estudiar para ver qué nos está comunicando. Y eso es lo básico que vamos a ver. Y una valoración de aproximadamente 50. Si ustedes suman todo esto, un promedio más o menos de unas 10 a 20 horas, es lo adecuado que uno debería tener como un training basic, ¿no? Para poder decir que sabe manejar algo de la espirometría. Bueno, Nayus es el, por así decirlo, el que ha estado en la vanguardia. Es el que ha logrado desarrollar estos programas de entrenamiento. He estado, he tenido el privilegio de estar en algunos de estos entrenamientos que los hace la Nayur. Y bueno, ellos son los pioneros. Y es bien complejo la manera metodológica, práctica que ellos lo hacen. Ya Edgar les indicó que viene el training. Lo van a hacer en 10 de junio, creo que es, o julio, no recuerdo. En Quito. Y ustedes pueden certificarse con el Nayur. Recuerden que este es un curso sumamente básico. Pero si ustedes les sacan provecho, van a aprender. Yo les garantizo que van a aprender mucho, mucho, mucho. E incluso más que la certificación. Si ustedes siguen el conocimiento que el doctor les está dando y que les va dando. Estos programas de capacitación y espirometría, Nayus, tienen también sus operadores. Es decir, no todo lo que les dicen que es bajo Nayus puede ser, sino necesariamente hay ciertos operadores que se encuentran certificados para hacerlo. Debido por eso también es que es importante que ustedes puedan tener también un conocimiento previo antes de lanzarte a esos entrenamientos. Hay programas de seguimiento que ellos te hacen para poder aprender con los trabajadores y los pacientes. Y obviamente estos resultados también ingresan en una base de datos, lo cual les permite a ellos hacer curvas para hacer progresiones y sacar tablas de referencia, que es lo que vamos a utilizar. Que son ellos los que más nos han utilizado en este campo. Este training basic también lo tienen ustedes acá ahí en Nayus. Está en español, completamente en PDF, pero también lo tienen en inglés. Ustedes pueden, por así decirlo, autocapacitarse, pueden tomar el curso en línea ustedes, pero no van a tener ningún papel que les respalde, pero el conocimiento está ahí. Este programa, este curso de capacitación de espirometría por Nayus, tiene un enfoque muy especial y es hacer cosas de calidad, bien hechitas. Me encanta mucho la forma didáctica que ellos lo manejan. Hay una guía que fue publicada en el 2003. Esta consta de una metodología muy simpática que les va a gustar a ustedes. Tiene aproximadamente 10 unidades. Más o menos, esto es lo mínimo que usted debería saber, o de autocapacitarse antes de ingresar en estos programas de capacitación o de certificación. Aproximadamente, esta guía de entrenamiento en espirometría tiene estas 10 unidades con dos apéndices, donde aprendes a ver todo lo que yo les había dicho. Básico, la anatomía y la fisiología. Hace una revisión de lo que es la espirometría, el programa de calidad, la técnica, cómo debe ser la espirometría, los cálculos espirométricos básicos. Hay una comparación con los observados, con los de seguimiento, con los estándares y ejercicio adicionales. Puedes hacerlo, puedes bajarlo, puedes autocapacitarlo. ¿Qué es lo que nosotros hemos intentado hacer? Es hacer una mezcla de todo esto para que en estos dos o tres días puedas sacarlo provechoso. Hay una capacitación que se encuentra como para los que ya dominan estos, la parte teórica, ya dominan todo esto. Pueden bajarse los videos de Nayus y autocapacitarse. Esto es lo que Nayus bota estos siete módulos. En resumen, te habla ya después de que aprendes la anatomía, la fisiología y todo, y quieres ser un buen técnico, quieres dedicarte a tomar espirometrías de calidad, pues te dan estos siete módulos. Muy interesantes, muy básicos, que te lo puedan. Ahora, si a ti te gusta la autocapacitación, él es considerado el padre, ¿no? Es un europeo que falleció el 26 de julio del 2017, el profesor Cuagher, él es un fisiólogo que dejó un aporte a la sociedad en cuanto a lo que es la espirometría. Y lo dejó gratis, tú lo puedes encontrar en esta tienda, en esta aplicación de SpirExpert, lo puedes tener ahí, está completamente gratis, te puedes autocapacitar, puedes ampliar tu conocimiento, él lo deja. Pues, obviamente, está en el idioma inglés, pero es bastante comprensible, deja todo claro, pero de manera para que tú te autocapacites. Hay esta universidad también de Australia, es una universidad abierta, ofrece cursos gratis, tú lo puedes ver, está en inglés, pero puede ser una traducción al español, donde te habla de la función pulmonar. Estoy dejando un material amplio de todo lo que yo he visto, de todo lo que yo he sacado, para darte a ti como las pastillitas, como las píldoras, para que te hagas un shortcut, un atajo de todo esto, y puedas hacer, pues, tú quieres ampliar más el conocimiento, puedes ir a todos estos cursos que te los estoy dejando para que pueda ser más provechoso. Hay un laboratorio que lo vamos a utilizar nosotros, este laboratorio en línea, para practicar. Cuando eres completamente novato, nunca has visto una espirometría, ya vamos a hacer una prueba para ver cuánto sabemos y el nivel también de algunos profesionales, de algunos que tienen un conocimiento alto, otros que de pronto están queriendo ingresar a este campo, y otros que, pues, vienen por la certificación, ¿no? O sea, es decir, que ya saben, como les dije, ahí tienen el contacto con Edgar, con la NIOS, para certificarse y tener algo también que pese en su currículum, ¿no? Bueno, también ustedes, además de tener en Canvas, que es la plataforma, también Tatiana les ha creado una plataforma de CorfoPi, judíes, para que ustedes puedan tener todo el material que les estamos ofreciendo el día de hoy. Este es, como les vuelvo a repetir, es una espirometría, es un estudio básico de la espirometría ocupacional y que veremos esto. Se resumen estos módulos que los vamos a ver en esta plataforma, que es en Canvas, ¿no? Ahí está completamente en todo. Yo he sacado el material para esta capacitación de estos dos manuales. Estos manuales los tienes, los puedes bajar. El uno es dado por la doctora Laura Gochicoa y Luis La Torre, que son prácticamente mexicanos que tienen a cargo toda esta amplia conocimiento de sacar este manual. Ellos son instructores, sino también mis mentores, y ellos tienen aquí la certificación y ellos les pueden ayudar. También está este manual, este manual del doctor Juan Vázquez. Este es el que vamos a ocupar, no todo el manual, pero vamos a ocupar algunos capítulos que les va a servir de dónde vamos a sacar. Entonces, me estoy dando la introducción de dónde he sacado todo el material para que ustedes puedan saber la fuente de dónde se ha sacado todo el material. No es material mío, excepto algunas cosas que se les daría a conocer. Y, por último, será como decían las personas, como el Padre Nuestro, este artículo científico con fecha 2020, donde nos habla acerca de la espirometría y, sobre todo, con un enfoque en la salud ocupacional. Está publicado en el 2020, ya de por sí ya lleva tres años de retraso, pero es el más actual. Es decir, como lo único y como lo que los que quieren aprender más sobre espirometría ocupacional, y en que leerse ese artículo, tienen que dominarlo, es en ese envase a lo que está ahí. Si no estamos basados en eso, pues estaremos andando por tierras peligrosas, ¿no? Bueno, mi nombre es José Molina y les doy esta cordial bienvenida a esta parte introductoria de lo que es la agenda de... Ustedes pueden ver de dónde hemos sacado el material, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a realizar. No sé si alguien tiene alguna... Claro que sí, Rommel, claro que sí. Ustedes van a entrar en la plataforma y ya la deben tener acceso a algunos. Algunos de ustedes ya deben tener acceso a la plataforma. Se van a la parte de bibliografía. Ustedes van a entrar aquí donde dice páginas. Se van a lo último. Y aquí donde dice bibliografía, doctor, ingresas a la bibliografía y tienes toda la bibliografía que estamos usando, incluso el artículo científico, para que lo puedas descargar. Aquí están los manuales, el artículo científico y también el manual. Le das clic y automáticamente tienes para descargarlo, ¿no? Sí. Eso está ahí. Y lo cogen, lo descargan, deben descargarlo para que lo tengan almacenado en su... Bueno, en su fuente, ¿no? En su pendrive o en su número donde quieran. ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, yo conozco a algunos. Conozco al doctor García, conozco a... a Rommel, conozco a Antonio, doctora Jenny Guamá, si no le conozco. ¿Le conozco, doctora? Ah, no le conozco. Vean, entonces, vamos a tener una pequeña pausa. Yo siempre le llamo pausas, pero de todas partes de la clase. Vamos a presentarnos en estos minutitos. Se llama el Yo el 30 segundos. En 30 segundos nos presentamos rapidito quiénes son, qué experiencia tienen, qué esperan de este curso. Nada más, muy rapidito. Y bueno, te escuchamos, doctora Jenny Guamán. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Jenny Guamán. Soy licenciada de enfermería. Este curso lo tomo para seguir más aprendiendo porque hacemos esperometrías ocupacionales y me gustaría saber más sobre este procedimiento. Muchas gracias, licenciada. Estamos atentos entonces en eso. Cristina Pareja. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, yo soy Cristina Pareja. Justamente estoy realizando este curso porque de igual manera estamos realizando esperometrías para la parte de salud ocupacional. Entonces, quiero tener más conocimiento de lo que es la esperometría, sobre todo en el área ocupacional. ¿Y tu perfil, doctora, eres médico, enfermera? Sí, médica. Ok. Juan Antonio Lara. Sí, ¿me escucha? Sí. Sí, claro. Ah, muy bien. No, bueno, mi nombre es Juan Antonio Lara y soy médico. Y, bueno, pues mi expectativa y mi interés por participar en este curso es para ampliar y para actualizar mis conocimientos en relación a la espirometría. Yo, de alguna manera, ya practico, hago estudios de espirometría. Tengo mi equipo para hacer las pruebas, pero sí me interesa pues estarme actualizando y estar revisando un poquito, estarme yo mismo así calando para seguir continuando haciendo buenos estudios y pues buenos diagnósticos. Gracias, doctor. ¿Tú eres médico también, doctor? Sí, sí, soy médico. ¿Y de dónde nos visitas? ¿De Ecuador o estás fuera de Ecuador? No, yo estoy en México, en San Luis Potosí, México. Vea, qué chévere. Bienvenido. Entonces, estamos lejos, lejos. Estamos del extremo. Ande. Bien. Y Jackson Antonio, ¿dónde? De Centroamérica eres tú, ¿no? Sí, yo soy de Nicaragua. Preséntate, Jackson, para que te conozcan. Mi nombre es Jason Rodríguez. Soy médico general, pero también estoy trabajando en un lugar donde hacemos salud ocupacional. Entonces, hacemos audiometría y aspirometría laborales. Bueno, eso es buenísimo, ¿no? Bueno, doctor García también ya estuvo con nosotros en anterior cursos. Bien, pues, doctor. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor José Molina. Sí, mi nombre es Germán García. Soy médico. Tengo una maestría en seguridad y salud en la ciudad de Quito. Soy de Ecuador. Trabajo como médico ocupacional en una clínica privada en la ciudad de Cuenca. Y mi expectativa del curso es aprender sobre el tema de espirometrías. Yo hago audiometrías, pero espirometrías no todavía. Entonces, sí quiero aprender mucho de este curso. Muchas gracias y a las órdenes. Bueno, doctor, bueno, vamos a aprender ahí. Vamos a tratar de llenar sus expectativas. Gonzalo Loaiza. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas noches a todos los compañeros. Buenas noches. Soy médico de profesión con formación en riesgos laborales, epidemiólogo y miembro del Comité Nacional de Tuberculosis. Bueno, mi situación con el curso es ampliar mis conocimientos y nuevas actualizaciones, sobre todo de la NEOS, en lo que es espirometría, ¿no? Bueno, gracias, doctor. Bueno, esos dos están prendidas en la cámara. Los demás no han prendido su cámara. A ver, doctora Lord. Está con mute. No se le escucha porque está con el mute en el teléfono. Está muteado, como le decimos. Ahora sí. Ahora sí. Buenas noches con todos. Soy la doctora Nexi García. Tengo una maestría en seguridad y prevención de riesgos laborales. Laboro en el Centro Medicolor Médico y quisiera, pues, ampliar mis conocimientos en el tema de espirometrías. Gracias, gracias. Gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera presentarse? Douglas Medina. Hola, buenas noches con todos. Un gusto estar en este evento. Sí, mi nombre, como ya lo indicó el doctor Molina, soy Douglas Medina, soy licenciado profesional en enfermería. Me desarrollo en el área laboral de salud ocupacional. Laboro en el área del dispensario médico de una empresa, en la cual se, ¿cómo se llama? Se toman estas espirometrías, en la cual, pues, ingresé al curso para adquirir más conocimientos y, obviamente, para fortalecer lo que, en esta área, pues, para una mejora, pues, obviamente, para hacer un buen trabajo. Muchas gracias. ¿De dónde nos saludas, Douglas? Yo soy de aquí de Ecuador, sí, de Machala. Gracias, Douglas. Bueno, ¿alguien más? Y si no, pasamos. Bueno, mientras vamos conociendo a las demás personas. Juan Mendoza, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Yo soy médico, este, médico, este, laboral. Y soy de Guadalajara, perdón, soy de Guadalajara, Jalisco, México. Y, este, pues, me es importante este curso porque, pues, es a lo que me dedico, a la salud laboral. Entonces, este, para mí es importante, pues, este, pues, actualizarme en el tema que, pues, en un momento no vamos a ver. Gracias. Gracias, Juan. Doctora Sonia Simbaña. Muy buenas noches. Mi nombre es Sonia, Sonia Simbaña. Soy médico ocupacional. Actualmente estoy trabajando como médico ocupacional del Banco del Austro. Realmente me interesa muchísimo aprender a hacer espirometrías, ya que en nuestro campo también necesitamos realizarlos. Es de mucho interés y realmente espero salir experta en espirometría. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a verlo eso. De pronto, algo que pronto se puedan conocer un poquito más. Bueno, a mí, yo mi especialidad es en ergonomía y fisiología del trabajo, ¿no? Y, por ende, al hacer fisiología he hecho todas estas pruebas funcionales, como el audio, el respiro, el electro, el esfuerzo, el test de esfuerzo, valoraciones neurológicas. Bueno, todo en el campo ocupacional. O sea, si usted me pregunta cómo me gano la vida, pues es eso. O sea, hago laboratorio de eso. Hago laboratorio de fisiología. Y, pues, muchos de ustedes para mí son mis maestros. Yo aprendo mucho de ustedes, ¿no? Y sí, claro, muchos han sido mis mentores. Entonces, solamente vamos a ver dos de todas las pruebas que tenemos. Pero vamos a seguirnos conociendo durante todo este año y van a poder seguirnos en las redes sociales. Bueno, ahora, ¿alguien más que quiera presentarse? Ya ustedes ven, ves, la mayoría son médicos. Todos trabajan en la parte ocupacional. La mayoría tiene experiencia. Ha visto una espirometría. Así es que tienen bastante experiencia. Ahora vamos a ver el conocimiento. Les voy a mandar un link en el WhatsApp. Todos están en el WhatsApp, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Listo. Es un test muy básico. Les he mandado para que puedan dar una prueba. Es para más o menos nivelar y ver el nivel de conocimiento que tienen para que no sea tan distante ni aburrido para todas las personas y podamos como adaptarlas, ¿no? Bueno, tenemos bastante perfil médico. También tenemos enfermeras. No sé si alguien más tiene ahí, pero hagamos eso. Unos cinco a diez minutitos para que tomen esa prueba. No hagan trampa. No hagan trampa. Al libro abierto, no. Hagan lo que saben. Qué raro, Gonzalo, porque es solamente un link, ¿no? No necesitas ingresar a Google. Puedes poner cualquier correo electrónico incluso. No necesitas ingresar a Google. No necesitas ingresar. ¡Gracias! Bueno, ¿han terminado todos? Bueno, somos en el curso, bueno, estamos en el curso. ¿Cuántos, Edgar, estamos inscritos en el curso? Doc, estamos 20 personas inscritas. Están 20 personas inscritas, pero solamente han dado la prueba 11 personas. ¿Me confirma si todavía están dando? O si necesitan un poco más de tiempo. Doc, algunas personas no ingresaron el día de hoy porque están en el trabajo, entonces iban a ver la clase grabada. Entonces, ahorita conectados, sí, están 17 personas. Deberían estar las pruebas de las 17 personas. Ya están solamente 13, ¿no? Faltan 4, entonces, que lo puedan dar. Bueno, como ustedes pueden ver aquí, tenemos una escala de, bueno, nadie puede sacar 0, ¿no? Nadie ha sacado 0. Pero tenemos una escala de 0 a 10, donde 0 es muy malo y donde 10 es muy bueno. Con una media en 5 promedio, que podríamos decir que es lo tolerable, pero, como ustedes pueden ver, el rendimiento significa que la mayoría están para acá, para lo mismo, ¿no? Y tenemos que cubrir todas estas expectativas de acá. Bueno, este te permite ver, porque te deja ver varios patrones, ¿no? Te permite ver algunas cosas que necesitas mejorar. Bueno, esperemos que ya tenemos 16, nos faltan 2 compañeros más. Depende de ellos que saquen 10, 10 para que aumente la probabilidad. ¿Qué ha pasado? ¿Les ha ido mal? ¡Ey! Esa prueba era para comerse un pan. Ustedes que son duros en esto, ya deberían haberse comido eso con un pan. ¿Sí o qué, doctora? ¿Sí o qué, licenciada Jenny? Bien, según lo que indiqué en Pizarrón, ¿qué piensan ustedes? Entonces, José Jackson, Jackson, Antonio, ¿qué opinión me das en cuanto a esto? Ok. Con respecto a la distribución del promedio de nota que sacamos, a eso se refiere. Ajá. De que estamos crudos. Exacto. Pero también hay algunas cosas, por lo menos para mí, que me hacen dudar. Por ejemplo, en la última pregunta sobre, déjenme le digo. Para decidir si una espirometría se encuentra o no dentro de los parámetros normales, se comparan los valores encontrados en el paciente con los normales de una persona sana no fumadora del mismo. Marque la opción incorrecta. Entonces, según las opciones que están ahí y según la experiencia que yo tengo con la espirometría, al menos aquí el espirómetro que nosotros utilizamos, nosotros utilizamos el peso, la talla, el sexo, la condición de fumador, el uso o no de broncodilatadores, y lo único en lo que no hace hincapié el equipo entre los parámetros que me pide es el origen étnico, por ejemplo. Y para mí, ustedes reciben, vamos a ver, página 48, ¿no? No es lo que el doctor dice, ¿no? Vamos a la página 48 aquí. Es verdad lo que el doctor dice, ¿no? Bueno, un reporte, todos han visto lo que es una espirometría, un reporte. Por lo general, una espirometría de reporte tiene estos componentes. Básicamente, espérenme, sacó el puntero. Básicamente tenemos los datos, como los nombres del trabajador, el número de cédula, la edad, la estatura es fundamental. Como tú dices, se saca el peso, el género, la raza, si tiene hábitos como fumador o alguna enfermedad concomitante. Pero, según, según la literatura y según las tablas que se hace, ¿qué no se considera? El peso. A mí también me parece sumamente llamativo, pero la gran mayoría de las tablas que se utilizan, no utilizamos o no tenemos, alguien tiene el micrófono abierto, no utilizamos el peso. Pero ya lo vamos a ir viendo. Y de ahí, según tú, es importante, no sé si alguien, Edgar, me ayudas viendo a quien tiene el audio prendido. ¿O Tatiana? Ya le apagué, es el ingenio. No puede ser que sea el Edgar, no puede ser. Él es el escandaloso. Entonces, es importante que ustedes puedan ver eso, las tablas, que ya la vamos a trabajar. Y ustedes, en ocasiones, todo lo que ustedes ven aquí, realmente el aparato solamente marca, les digo la verdad, solo esto. Y los demás, todos se hacen por cálculo. Es decir, por comparaciones con tablas. Que las vamos a ir viendo. Ustedes pueden tranquilamente ir sobrellevando. Los datos predichos, por ejemplo, aquí dice NAN estrés. A veces utilizan Kutzum. Son tablas que pueden ser, ¿no? Y qué bueno que algún día podamos tener aquí las tablas del doctor Lara, las tablas del doctor García, en base a los estudios que ustedes han hecho. De pronto, vamos a poner aquí nuestros nombres, algún día las tablas predichas de los valores que estamos dando, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tuvieron en cuanto a eso? Bien. Una vez que ustedes ingresan a la plataforma, la plataforma les va a mandar acá en este link. Y obviamente, el primer error que la mayoría tiene, todos tenemos que... Eso sí, ya no puedo hacer por ustedes. Ahorita, a ver, les borro. Bien. Todos tenemos que darnos una leidita del módulo de anatomía y fisiología. Pero yo no voy a repetir nada que yo no voy a enseñar. Nada de anatomía y fisiología. Ustedes necesitan hacer ese módulo, es decir, dedicarle entre hoy y mañana una lecturita a eso para que puedan darse un resumencito. Y obviamente aquí tienen un test para que se puedan hacer en línea, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que habíamos dicho? Es un pequeño resumen y todo. Cuando ustedes ingresan a esta plataforma, a la plataforma de Canva, y yo puedo ver a las personas y puedo ver el tiempo que ustedes toman en hacer. Es decir, aquí veo, por ejemplo, que ha ingresado... Bueno, nadie ha ingresado todavía. Ah, bueno, ya ha ingresado Gonzalo, Loaiza. Él ya le ha invertido 22 minutos de tiempo. Sí, ya está trabajando aquí en línea. Entonces, se va registrando el tiempo que ustedes van haciendo y que van viendo el material. Entonces, por favor, métanle ánimos para que puedan sacarle provecho para que podamos ir corrigiendo algunas cositas. ¿Alguna otra pregunta más que tengan? Bien, vean como el tiempo vuela. Estamos en nuestra primera hora, según lo planificado. Profesor, para entrar a la página de Canva, ¿cuáles son las indicaciones que tengo que seguir para entrar a esa página? En tu correo electrónico debe haberte llegado un usuario y una clave. Solo le das clic y automáticamente ya puedes entrar, ¿no? Te dirige ahí. Ok, gracias. ¿Va a servirle? Ok, siendo las 7 y 25, vamos a darle un minutito más para los que no han terminado. Ya tenemos las 17 preguntas, las 17 respuestas. Y bueno, realmente hay algunas cosas que tenemos que mejorar y es en los puntos que yo les digo. Los puntos que son álgicos tenemos que mejorar, ¿no? La puntuación más alta es 5. Bueno, no 6, perdón. Ya, muy bien. Vamos a... Con esa última, engañosas. Ya, esa última, engañosas. Ya no, perdón. Te cuento que son preguntas normadas que no es que yo las saqué, ¿no? No, no... Es una pregunta que te la toma Nayus para la certificación, ¿no? De pronto pudiera haber... Ajá, de pronto pudiera haber algún error en la traducción. En la traducción. Pero no, no. Fíjate que... Bueno... A veces en la traducción puede haber un problema. Ustedes... A ver, espérenme. De una vez les... Una vez que ustedes ya aprendan a ver la teoría, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Pueden entrar a la... Dentro de la CDC el programa de Nayus. El center tiene ahí colgado en la página. Lo puedes ver. Y están los videos. Y lo puedes ir viendo uno. Entonces... El error que dice que la mayoría de ustedes tenemos es en el segundo. O sea, en el básico. Tenemos que ir normando esto. Pues te va dando lo que vas teniendo. Y ya todo está normado, hijo. Es decir... Y las preguntas que te va dando son las preguntas... Ahora, si tú ves aquí... Así de crudo es esto. Mira, te dice aquí... Y te viene el video así. Spirometry es un test técnicamente demandante médico. Entonces, ese es lo que ustedes pueden mirarse para ver los errores que está teniendo. Pero está en inglés. Pero gracias a la tecnología y a mi hijo que le hace unas maravillas. Vamos a ir filtrando algunos e ir viendo algunas cosas, ¿no? Entonces, presten mucha atención. Ya que hicieron la prueba de diagnóstico y la mayoría sabe, vamos a empezar desde cero. Todo mundo no sabe nada ahorita. Todo mundo va desde cero y empezamos a hacer las cosas bien hechas, ¿vale? Vamos a ver entonces un video motivacional para dejar claro. ¿En inglés o en español? Español, por favor. Ok, ok. Los problemas de rendimiento durante una. Prueba para El técnico de espirometría debe ser capaz de reconocer y corregir los problemas de rendimiento durante una. Prueba para garantizar resultados precisos y válidos. La espirometría es una prueba médica técnicamente exigente que requiere la cooperación y el máximo esfuerzo de cada participante de la prueba. Un técnico bien capacitado es la clave para garantizar resultados válidos y precisos. Este video está destinado a complementar el contenido del plan de estudios en el curso de capacitación en espirometría aprobado por Nayos. Revisa la selección de equipos, procedimientos para verificar la calibración de los sistemas de espirometría, administración de la prueba de espirometría, reconocimiento y corrección de errores, y cómo informar los resultados de la prueba. Varios factores técnicos pueden influir en la precisión de los resultados de la espirometría informados al. Profesional de la salud ocupacional. El técnico de espirometría debe ser capaz de reconocer y corregir los problemas de rendimiento durante una. Prueba para garantizar resultados precisos y válidos. Estos resultados pueden tener impactos importante en los trabajadores. Por ejemplo, se contrata a un nuevo trabajador para un trabajo con exposición a sustancias que pueden causar daño pulmonar. Se realiza una espirometría basal, pero la calidad técnica es deficiente, debido a que esta primera prueba no es precisa. El proveedor de atención médica no puede comparar los resultados de las pruebas posteriores con la medición defectuosa de la función pulmonar inicial del trabajador. Como resultado, se puede pasar por alto la detección temprana de la insuficiencia pulmonar. En otro ejemplo, una prueba de espirometría inexacta muestra falsamente que un trabajador tiene insuficiencia pulmonar. Los valores de la prueba son más bajos que el rango normal de valores esperados para la altura, edad, sexo y raza de los trabajadores. Esto puede conducir a pruebas medicamentos adicionales innecesarios. Los diagnósticos falsos también podrían conducir a restricciones laborales tales como no poder usar un respirador o cambios en el tratamiento médico. Los cursos de capacitación para técnicos en espirometría deben tener un equilibrio entre el tiempo de lectura y el de práctica. Dediquemos unos minutos a revisar los contenidos de un programa de capacitación eficaz. Por lo tanto, el contenido de nuestros cursos tiende a hablar sobre anatomía y fisiología pulmonar básica. Los instrumentos y los instrumentos que se requieren para realizar verificaciones y procedimientos de calibración adecuados y exitosos y la resolución de problemas. También pasamos por un entrenamiento extenso y, de hecho, reconocemos las maniobras incorrectas y el cómo corregir esas maniobras. Eso es algo que obtienes con el interior. La calidad de los datos de configuración práctica es el énfasis de este curso. Para obtener la calidad de los datos, en realidad tiene que ser capaz de repetir las maniobras de la prueba, pero el número 2 tiene un espirógrafo de alta calidad y eso depende de usted. También nos aseguramos de que los volúmenes que está viendo son correctos, por lo que las comprobaciones de calibración del equipo son imprescindibles. Con la práctica de esta tarde, realizaremos una serie de maniobras y tendrás que realizarlas para los directores del curso y nuestros instructores dentro del programa. La capacitación adecuada para un técnico en espirometría debe incluir una comprensión de la anatomía y fisiología respiratorias. La prueba de espirometría es la principal herramienta de detección utilizada para determinar la salud pulmonar inicial de un individuo. Es importante que el técnico en espirometría tenga un conocimiento básico de las diversas afecciones pulmonares que pueden causar limitación del flujo de aire o un volumen respiratorio reducido. Los estudiantes deben elegir un curso de capacitación en espirometría de calidad que desarrolle un conocimiento fundamental de los patrones de espirometría normales y sus características clave. Entonces, descripción general de la espirometría. ¿Qué mide la espirometría? Mide los volúmenes de aire que se pueden expulsar al máximo a partir de una inspiración máxima. La velocidad del aire y el soplo durante la exhalación es realmente importante y es muy importante que ustedes se aseguren de que estos trabajadores exhalen fuerte y realicen un esfuerzo máximo. Hay dos tipos diferentes de espirómetros. Hay llamados espirómetros de volumen, como puede ver aquí, estos espirómetros muy grandes eran los espirómetros iniciales que medían el volumen directamente. Por lo que, estos espirómetros de volumen se apagan y hay un fuelle grande allí y se mide el volumen directamente. Luego están los espirómetros conocidos como espirómetros de flujo. Estos realmente miden el flujo. Donde veen sus libros, donde está abierto, está un gráfico de volumen tiempo y eso es muy importante para que usted identifique como técnico la calidad de la maniobra que usted, no solo usted, está entrenando, sino también la calidad de la maniobra que ese trabajador está realizando cuando hace la espirometría. Ambos gráficos analizan una maniobra específica de una manera diferente y brindan información un poco diferente. Así que con este gráfico de volumen tiempo, estamos midiendo el volumen y estamos midiendo el tiempo. Dentro de ese tiempo, cuando una persona sopla tan fuerte como puede, debería poder obtener entre el 70 y el 80% de su volumen máximo en el primer segundo. Entonces, ¿qué quiere ver si hay un pico grande y largo y luego una meseta que muestra que todo el volumen está afuera? Dentro del tipo de flujo, lo que estamos haciendo es mirar el flujo y estamos viendo que tan fuerte la persona lanza esa maniobra. Ahora es muy importante que ustedes como técnicos identifiquen aquí, ven que este es un gráfico hermoso. Aquí se ve el flujo y es una verdadera expulsión que va disparando hacia arriba y luego pierde un poco de velocidad y continúan soplando, 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 hasta que sacan todo el volumen de aire. Pero esta explosión te muestra que estás haciendo un gran trabajo, que ese trabajador está haciendo un gran trabajo, que ese trabajador te está dando el máximo rendimiento que puede. Los cursos de formación deben señalar las limitaciones de la espirometría en el entorno laboral. El contenido del plan de estudios debe revisar los requisitos de instrumentación, los procedimientos de verificación de calibración, los requisitos de una prueba aceptable, fuentes de error y cómo corregir errores. Dentro de cualquier programa de espirometría, la garantía de calidad es extremadamente importante. Ahora, la garantía de calidad es multifactorial, tendemos a verlo como, ya sabes. ¿Tenemos nuestros registros precisos? ¿Tenemos esto exacto? Pero no, hay mucho más en el rendimiento de calidad y nuestro objetivo principal aquí en Ayos. Y lo que queremos es inculcarles lo importante que es para ustedes obtener un espirograma de calidad, para que podamos medir con precisión. Control de calidad. Asegúrese de tener los registros precisos que tendemos a enfatizar y los procedimientos de control de infecciones porque no queremos que nuestros trabajadores se enfermen. Queremos mantenerlos saludables para que puedan trabajar durante muchas décadas. Pero otra, como puedes ver, la otra parte de esto para reducir los errores de la espirometría y brindar espirogramas precisos y de calidad es la revisión y retroalimentación de la capacitación de los técnicos. Y aquí en Ayos realmente nos lo tomamos en serio y es por eso que estás aquí y es por eso que estás realizando estas pruebas y es por eso que tienes que hacer un trabajo de alta calidad. Por lo que es realmente importante que esté comprometido, comprometa a los trabajadores para que podamos ayudarnos a proteger sus pulmones a medida que avanzan en su carrera. La formación de técnicos es extremadamente importante. Ustedes están realmente en la base de la vigilancia de la función pulmonar ocupacional de buena calidad en el lugar de trabajo. Realmente dependemos de ustedes y realmente necesitamos su participación y su compromiso. Ustedes son como entrenadores, tienen que obtener la mejor prueba, el mejor esfuerzo de aquellos trabajadores que vienen para ser evaluados por ustedes. Y eso implica una instrucción cuidadosa, tienen que involucrarlos, tienen que darles instrucciones claras y concisas para que puedan rendir al máximo. también queremos que seas entusiasta. No queremos que les grite a los trabajadores, pero queremos que esté entusiasmado mientras realiza la prueba. De modo que cuando les diga que exhalen, no sea como una exhalación de tipo vamos, vamos, vamos. Queremos que digas vamos, exhalen. Muy bien, muy bien, siga adelante, siga adelante, excelente. Queremos que te comprometas y eso se ha demostrado con el tiempo que su compromiso, su entusiasmo realmente ayuda a involucrar al trabajador y brindarnos una espirometría de mejor calidad. También debería poder notar esos errores y corregirlos justo cuando se realiza la espirometría. Entonces, la clave para una prueba confiable de la función pulmonar es la forma en que el técnico guía al empleado a través de una serie de maniobras respiratorias bastante difíciles desde un punto de vista técnico. Y la contribución más importante que hace el técnico de espirometría es la motivación que obtiene de ese empleado. Es realmente vital. Está protegiendo la salud del trabajador, está protegiendo sus pulmones. Y podemos identificar antes la pérdida de la función pulmonar en la fuerza laboral. Ver este video no reemplaza la capacitación práctica adecuada en espirometría. La capacitación práctica para estudiantes técnicos incluye cómo instruir y motivar a los sujetos y corregir errores comunes en las pruebas. Por lo tanto, los estudiantes deben asegurarse de que los instructores de práctica del curso de capacitación en espirometría tengan un amplio conocimiento y experiencia con las pruebas de espirometría. Muy bien, puede tomar el plástico de la boquilla y sostenerlo en su boca, por favor. Ahora, llene sus pulmones completamente de aire e inhale profundamente y expulse el aire. Siga soplando, siga soplando, está haciendo un buen trabajo para dejar salir el aire. Tiene mucho aire en sus pulmones, siga así, siga así, ya casi terminamos. Muy bien, pare, ¿se encuentra bien? Tómese un respiro. Muy buen trabajo. Entonces, lo único que tal vez esperaría a que él lo mantuviese en su boca todo el tiempo. Estaba esperando que se lo dijera que se lo ponga. Correcto, es solo una cuestión de tiempo coordinar eso. Tan pronto como esté lleno, póngalo y luego exhale. Y tan pronto como lo vea metiéndolo allí, entonces puede hacerlo. Y no habrá duda de que algo se haga mal. Así. Sí, llene sus pulmones completamente con aire y luego colóquelo en su boca y expúlselo. De lo contrario, eso fue realmente correcto porque recordaste que su postura tenía que ser la apropiada con su barbilla levantada. Y luego, también recordaste decirle que siguiera soplando hasta que le dijeras que se detuviera. Así que eso estuvo bien, muy buen trabajo. El aseguramiento de la calidad debe ser parte de la formación práctica. Espere realizar verificaciones de calibración y aprenda a identificar y solucionar problemas utilizando varios tipos de espirómetros. El objetivo de la persona que se somete a la prueba es realizar múltiples maniobras aceptables con resultados repetibles. Los errores de prueba deben ser identificados y corregidos por el técnico. Esto significa que el técnico debe estar comprometido y atento durante todo el procedimiento. Los errores se tratan en detalle en el módulo 6. Errores comunes de prueba. Los estudiantes deben comprender cómo se utilizan la edad, la estatura, el sexo y la raza de un sujeto para determinar los valores normales de la espirometría. Nuestro próximo módulo revisará el equipo de prueba de espirometría. Ok, Jackson, ahí estaba preguntando cómo emigrar legalmente a los Estados Unidos. Ahí, Jackson, estaba clarito la pregunta. ¿Se acuerdan? Ahí están todas las preguntas que les he tomado estaban ahí. Y la última pregunta te dice clarito que las tablas estarán basadas en la edad, el sexo o el género y la etnia. No tiene nada que ver el peso. Ustedes lo escucharon ahí, el Nayo lo dice clarito en las tablas. Y bueno, y te habla todas las preguntas que quieras, te habla ahí, eso es como lo mágico. Pero bueno, ¿cuál es el mensaje que nos deja el training de Nayo? Primero, que deben ser de calidad. Es decir, antes de interpretar una espirometría ocupacional, tiene que usted saber si lo que está yendo a leer es una espirometría de calidad. Ese es la, el mensaje que te da. Y obviamente te dice que aun cuando seas un técnico, que cualquiera, no, no, porque sea médico, sea enfermera, sea eso, no puedo ser un buen técnico, significa que tengo que tener un entrenamiento y que yo irradio en mi paciente el que él pueda hacer una espirometría de calidad. Entonces, para obtener espirometrías de calidad es necesario que el paciente esté motivado y que usted tenga el conocimiento y las estrategias para lograr que el paciente se motive para dar lo mejor de él para que pueda obtener. Ahora, dentro del protocolo, eso no va dentro del curso, ustedes deben saber cuáles son absolutos y cuáles son relativos, qué significa que no le permite hacerse una espirometría, o sea, qué está contraindicado, si es una mujer embarazada, muchos autores dicen que es algo que podría ser considerado como algo relativo, un desprendimiento de retina, por ejemplo, es absoluto, no puede hacerse una espirometría. Usted es un técnico y la persona ha tenido un infarto agudo de miocardio y se quiere preguntarle el tiempo, si ha tenido hace un año, hace dos años, pues relativo puede hacerse, si ha tenido una operación hace poco, también puede ser en ese momento absoluto y que no se la pueda realizar, pero esas son las cosas de las que ustedes van viendo y que eran preguntas que estaban del año, es decir, a esta altura de la vida casi todos los que están aquí han visto una espirometría y lo primero que tienen que saber si esa espirometría es de calidad o no es de calidad y entonces cuando usted recibe un examen de calidad básicamente usted sabe que es de calidad ¿por qué? porque usted las hizo, porque usted sabe cómo hacer, sabe cómo obtener los mejores resultados cuando va a interpretar a usted no le puede mentir porque dice esta espirometría fue mal tomada, esta espirometría no cumple con los criterios ni de aceptabilidad ni de repetitividad, estoy haciendo solamente generalidades no se espanten tranquilitos vamos a aprender no sé si tienen alguna duda ya tienen claro el conocimiento el material es normado eso es bueno los que han estado conmigo saben que una de las políticas que el doctor Molina mantiene es encontrar material normado y hacer lo que ya está normado no funciona tener ideas mejores entonces hay que hacer lo que ya está para obtener todos un control de calidad para hablar todos el mismo idioma y todos están estandarizados preguntas hijos preguntas doctores alguna pregunta preguntas yo quisiera saber si me podría nos podrían regalar ese link de donde encontramos ese video porque lo traté de buscar pero no lo encontré sí es material es material es material clasificado no es cierto no es oficial de nadie sino que junto a mi hijo hemos logrado pero los vamos a compartir tranquilo se los vamos a compartir siempre y cuando no sea para fines lucrativos estamos listos para poderles ayudar ¿estamos claros? totalmente listo vamos entonces a avanzar en este en esta clase es momento de hacer una pausita comercial ¿no es cierto? y ver a otras personas por ejemplo Ronald Arce no le conocemos a Ronald Arce a ver si se puede presentar y luego Marlon Sáenz ¿ya? ¿dónde está Ronald? ¿nos ayudas doctora Ena Rodríguez? Muy buenas noches mi nombre es Ena Rodríguez el lugar donde yo trabajo estamos recién implementando lo que es salud ocupacional y este curso me interesa es para poder ampliar todos mis conocimientos en lo que les permitiría porque no tengo ni idea pues sí es mi primera vez que veo esto gracias doctora gracias gracias por tu honestidad bueno entonces sigue entrenando sigue siguiendo los manuales sigue siguiendo los protocolos y yo prefiero Ena estoy sincero prefiero que no sepas nada en serio porque es más fácil aprender que desaprender hay muchos de los que están aquí que van a tener que desaprender y ahí es más duro estamos de acuerdo porque no queremos enfocarnos a cómo tiene que hacerse bien ¿qué pasó con Ronald? está aquí bueno te escuchamos hola ¿qué tal? ¿cómo le va? Ronald soy hola ¿me escuchas? sí, sí claro fuerte y claro bien yo soy Ronald Larce soy de Encarnación Paraguay profesión kinesiólogo y un gusto un placer ahora vengo sinceramente me estoy conectando realmente recién porque recién largo del trabajo muchas gracias Ronald bueno ya estamos en Paraguay también eso es bueno eso es bueno y más ¿qué le nombré? buenas noches con todos mi nombre es Marlon Sáenz soy médico hace poco acabé bueno concluí mi maestría en salud ocupacional y me interesó el el curso este que estamos tomando porque me gusta seguir ampliando mis conocimientos y más que todo para crecimiento profesional doctor ¿dónde estudiaste la maestría en salud? en la universidad de las américas en la UDLA bien chévere ok ¿alguna pregunta más? ¿alguien más que falte? no se han mandido es colaboren vean si no avanzamos ya vamos en la par ya en 10 minutitos hacemos una pequeña pausa ¿no? bien esto es una espirometría ustedes lo tienen tienen un total de 15 espirometrías el examen será interpretar esto y como ustedes pueden ver uno recibe un informe en este en este espirometría que nosotros la tenemos aquí vamos a ver algunos componentes que tienen que ver obviamente por fines científicos hemos obviado el que no esté aquí el nombre del paciente porque son por fines académicos pero es importante que siempre puedan tener todo lo que tiene que ver en cuanto a los datos del paciente ¿no? como el nombre es importante la edad es importante la estatura es importante esta pregunta al grupo étnico es importante los hábitos que son los que le constituyen como la primera parte que es lo que habíamos visto según el manual que es lo que nos dice luego usted pasa a ver dos cosas usted siempre que reciba un una espirometría usted debe fijarse siempre la calidad la calidad que tiene y es el objetivo de este curso que usted aprenda a tener informes de calidad A ya lo vamos a ver cómo se debe calcular y cómo se debe obtener estos informes de calidad la tercera cosa que usted debe saber es que necesita conocer si la espirometría que usted tiene puede tener calidad y que puede ser estudiada o interpretada para ello usted tiene dos componentes grandes por un lado tiene lo que son los datos es decir todo lo que tiene que ver con tablas y con algunos indicadores y por otro lado tiene que ver con las curvas entonces de primer cajón usted solamente al ver las curvas usted solo con ver las curvas usted puede dar un diagnóstico de la espirometría pero también usted puede saber si esa espirometría es de interpretación o puede cabrón obviamente al terminar usted el curso usted será capaz será capaz de poder hacer algunas cosas tales como saber si la espirometría que usted tiene qué calidad tiene podrá saber interpretar los valores que le indican el caso por ejemplo si es un patrón obstructivo un patrón restrictivo o es un patrón mixto le podrán verificar si es una espirometría simple si es una espirometría con un bronco dilatador si es una espirometría de circuito abierto si es una espirometría de circuito cerrado básicamente los valores teóricos porque ¿qué? porque le más reporte le más reporte le más hasta dónde me escucharon porque se me se me entrecortó el internet ¿hasta dónde llegué? estaba hablando de los valores teóricos doctor de ahí se cortó unos 40 segundos de conversación ya me voy a cambiar de red así que no piensen que me voy voy a cambiarme solo de red para bien terminamos esta parte para irnos a la pausa y me cambio de red ya lo que les estaba diciendo es que ustedes al terminar este curso serán capaces de hacer algunas cositas número uno saber el control de calidad si es una espirometría de buena calidad que merece la pena ser interpretado será capaz usted de poder analizar a través de las curvas volumen flujo y volumen tiempo diagnosticar y saber si la espirometría es de buen estado o si está bien hecha será capaz de obtener los datos según las tablas dadas por la CDC de Atlanta será capaz al terminar este curso de dar un diagnóstico y obviamente darle una calificación eso es lo que usted será capaz al terminar este curso ese es el objetivo que usted aprenda a obtener informes de calidad A sepa al menos diagnosticar si tiene un informe de calidad A B C o D que pueda interpretar las curvas flujo volumen que pueda saber cómo se obtienen los datos y obviamente cómo hacer un diagnóstico ocupacional bien nos vamos a una pequeña pausa siempre es importante tomar un chocolatito vamos a hacer esto Sonia ahora me escuchas bien les voy a dar unos 10 minutitos para que tomen un chocolatito y regresamos a la pizarra ya a trabajar ¿no? está claro está clara la visión está claro los objetivos que nos hemos impuesto solo para ver que me voy tranquilo a la pausa porque a las 8 en punto nos vamos a la pausa Jenny por favor dinos cuál es el objetivo de este curso buenas el objetivo del curso es poder interpretar la valoración de la de la espirometría del paciente como nosotros profesionales o los que vamos a realizar las espirometrías tenemos que tener la empatía para poder para poder realizarle al paciente este pausadamente todo todo el procedimiento y poder interpretar los resultados de calidad gracias muy bien gracias doctora Jackson danos un resumen para irnos a la pausa este curso nos va a servir no solamente para interpretar la espirometría de una forma más asertiva sino también nos va a permitir enseñarle a los pacientes la forma adecuada en cómo se realiza una espirometría cómo hacer una espirometría de calidad en este caso muy bien Jackson bien entonces doctor García nos vamos a la pausa comercial de unos 5 a 10 minutos más o menos 8 y 10 se vuelven a conectar tienen 10 minutitos para ir al baño tomarse un chocolate nos vemos 8 y 10 en puntito bien compañeros es hora de prender sus cámaras vamos a volver a trabajar nos vamos a dónde se fue doctor Gonzalo a preparar una tacita de café ¿de dónde nos visitan la provincia de Loro hay Loro chévere industria cartonera tarpal hay chévere chévere bien entonces vamos a ubicarnos en dónde estamos para ir tomando en cuenta ustedes cuando abren la espirometría no sé si esperamos que alguien más vega si no continuamos ya no podemos esperar mucho tiempo tenemos que terminar hoy día esta primera parte ya tiene que comenzar a trabajar ustedes está abriéndose el archivo vamos a analizar esta parte de aquí vamos a vamos a analizar toda esta parte de aquí vamos a ver las curvas normalmente aquí tenemos dos tipos de curvas tenemos en este mismo gráfico tenemos dos curvas tenemos la curva volumen y la curva volumen tiempo la curva volumen flujo y la curva volumen tiempo vamos a trabajar aquí en esta curva vamos a trabajar en este ratito entonces vamos a dejar compartir aquí y nos vamos a trabajar en esto bien vamos a analizar entonces qué es lo que tiene que ver concerniente a la interpretación resumiendo de manera dentro de la fisiología que ustedes tienen que leer es el compromiso vamos a ver que es necesario ver en anatomía es importante que ustedes puedan ver lo que es la vía aérea y lo que es la vía baja y para que ustedes puedan diferenciarlo y en el punto de vista fisiológico que ustedes puedan saber qué es la capacidad vital y qué es la capacidad total cuántos son los ml de la capacidad vital y cuánto es la capacidad total y obviamente ustedes deben haber escuchado estas terminologías que es importante que lo puedan saber qué es la reserva inspiratoria qué es este volumen tidal y qué es la reserva expiratoria eso está explicándose más detenidamente en un video que lo tienen ustedes dentro de la plataforma y el volumen residual es decir ahorita todos estamos aquí sentaditos estamos respirando lento eso es un volumen tidal un volumen corriente de aproximadamente 500 cc pero si yo hago un esfuerzo puedo llegar hasta 3100 y también cuando yo quiero sacar hago todo lo que más puedo puedo sacar y puedo sacar hasta 1200 es decir en una espirometría yo tengo la capacidad de medir esto la capacidad vital no más cuando hablamos de la capacidad vital estamos hablando de la reserva inspiratoria del volumen tidal y de la reserva inspiratoria y esto es lo que ustedes van a ver reflejado estos valores son los que ustedes van a ver reflejados en el gráfico de la espirometría normalmente nosotros no podemos hacer con los espirómetros que tenemos un diagnóstico de la capacidad pulmonar total porque no podemos medir un volumen residual si tuviéramos una plestimografía posiblemente pudiéramos hacer eso pero no normalmente en el laboratorio vamos a hacer nosotros solo esto la capacidad vital que aproximadamente está en los 4800 ahora ya que tengo este conocimiento es importante que yo pueda saber que hay diferentes tipos de espirometría a veces la gente llega a mi laboratorio y me dice favor realizar espirometría nada más yo no sé si es simple yo no sé si es forzada yo no sé si es circuito abierto si es circuito cerrado si es con broncodilatador es sin broncodilatador es las dos no sé es importante que usted como médico ocupacional usted sepa qué espirometría es la que usted va a pedir y cuándo pediría a usted esta y en qué casos pediría normalmente no estoy diciendo no estoy diciendo que no se pueda normalmente entiendo que nosotros queremos mirar la capacidad pulmonar y se ve que es la forzada la que se hace en los seis segundos no significa que la simple no se la pueda hacer sí sin embargo la que podemos utilizar nosotros para diagnóstico en salud ocupacional es la espirometría forzada ahora si la van a hacer circuito abierto o circuito cerrado depende del técnico que ya vamos a ver en qué consiste una espirometría forzada con circuito abierto y con circuito cerrado va quedando claro entonces usted cuando está frente a una espirometría usted lo primero que tiene que saber es esta espirometría que yo tengo adelante es simple o es forzada si es simple ya vamos a ver lo a qué que me tiene que ayudar si es forzada inmediatamente tengo que ver si es circuito abierto o si es circuito cerrado el sujeto se encuentra en posición adecuada con el tronco erguido pinza nasal y boquilla puesta se pide que haga una inspiración profunda y exhalo fuerte y rápido de manera sostenida completa a observar en el gráfico volumen tiempo que hay meseta se solicita nuevamente una maniobra de inspiración máxima se concluye la maniobra ok qué es lo que nos está diciendo como ustedes pueden ver en este en este dibujo nosotros obtenemos varios indicadores si nosotros tuviéramos que ver en esta curva volumen plujo volumen tiempo vemos que es un circuito cerrado porque se grafica tanto la parte inspiratoria que la pueden ver en la parte de abajo y tanto la parte expiratoria que es la que se ve en la parte superior y que forma un triángulo normalmente cuando ustedes vean este gráfico con dos componentes que tiene tanto el componente de la inspiración y con el componente inspiratorio es un circuito cerrado este circuito cerrado se utiliza cuando en ocasiones dos pacientes no comprenden la maniobra y ellos pues a veces es difícil tienen dentadura postiza tienen problemas de parálisis facial algunos otros inconvenientes que obligan a que el paciente pueda tener esta habilidad de taparse la naricita y luego colocarse el tubo y soplar entonces normalmente se piden esto pero cuando se pueda hacerlo vamos a ver el siguiente que es la simple se le pide que haga una inspiración profunda se coloque la boquilla y que exhale fuerte y rápido de la sostenida y completa observa desde el gráfico del tiempo que hay de Z se retira la boquilla para concluir la maniobra como ustedes pueden ver en este gráfico ya no vemos el componente de la inspiración ya no vemos no vemos la parte inferior sino solamente vemos la parte inspiratoria si ustedes quieren pueden ver pueden ver en donde es el problema si al meter el aire o al sacar el aire entonces en el circuito cerrado vemos los dos componentes de la respiración pero en el componente del circuito abierto solamente vemos la parte inspiratoria entonces es esto lo que normalmente es es El doctor creo que tuvo un problema, esperamos un momento que se va a reconectar, por favor. El doctor creo que tuvo un problema, esperamos un momento que se va a reconectar, por favor. Forzada, en los 6 segundos, de circuito abierto. ¿Por qué no hacemos circuito cerrado en la realidad también en nuestro país? Es porque la mayoría de las personas utilizan un espirómetro de tamizaje. Muchos van a ver que hay tipos de espirómetros. Hay espirómetros de tamizaje, pero también hay espirómetros de diagnóstico. Los que utilizamos en salud ocupacional son espirómetros de tamizaje y que nos da la facilidad de que podamos cambiar las boquillas y que podamos cambiar las turbinas. Ahora, he visto en muchas empresas que no cambian la turbina, pero sí la boquilla. Porque recuerden que vamos a ver dentro del espirómetro, módulo 3 se ve el espirómetro y los componentes que tiene el espirómetro. Uno de esos es la turbina y otro de esos es la boquilla. En Europa sale más barato comprar la desechable o la descartable. Más o menos tiene un promedio de unos 5 a 7 dólares la parte desechable. También utilizamos estos filtros antimicrobianos que se puede colocar ahí para poder hacer la prueba. Pero eso también es la realidad que sería un poco más costoso, por así decirle, perdón, hacer una espirometría en otros países en vías de desarrollo. Por tal motivo es que se utiliza también esta parte del circuito abierto, ¿no? Tomarlo en cuenta, ¿no? No estoy diciendo que no lo hagan, pero eso es la realidad. O sea, inmediatamente podemos utilizar la turbina para varios pacientes, pero siempre y cuando se cambie la boquilla y siempre y cuando se haga un circuito abierto. Si el paciente hace un circuito cerrado, contaminó toda la turbina y ya no se puede utilizar, inmediatamente se tendría que cambiar. Eso sería lo ideal, pero basado en la realidad, he visto que hacen espirometrías de muy mala calidad, sin normas de bioseguridad. Y nos podemos dar cuenta. Entonces, esos son algunos de los componentes que ustedes tienen que recordar al momento de ver esto, es esta la de circuito cerrado, la de circuito abierto, perdón. Solamente no hay el componente inspiratorio y el componente inspiratorio. Y ya vamos a ver que te da dos tipos de curvas, ¿no? Esta es la curva volumen-flujo, podemos verla aquí, y la curva volumen-tiempo. La curva volumen-flujo tiene algunos componentes. Tiene que tener un inicio abrupto y vertical, es el primer componente. El segundo componente es que tiene que dejar un pico. ¿Se acuerdan que era la pregunta que estaba en el examen? Y luego tiene que tener un descenso gradual y de forma triangular. Si ustedes se graban ese dibujo, este que se encuentra aquí, esto es lo que tiene que hacerse un espirómetro. Tiene que tener un ascenso vertical, abrupto, formar el pico y tener un descenso. Si usted no encuentra una curva así, entonces no es una curva bien tomada. Segundo componente es que mínimo nosotros debemos tener tres de estas pruebas. Tienen que ser exactamente iguales. Iguales a la primera que hemos tenido. Segundo lugar, cuando nosotros vamos a valorar la curva volumen-tiempo, debemos tener estos tres componentes. Estos tres componentes que son claros es, uno, que el volumen extrapolado no sea menor a 150, es decir, que no se genere más acá, sino que empiece y sea de una manera, no así, sino teniendo a sacar para poder tener lo que vamos a ver, el force. Tenemos vital capacitive en el primer segundo, y de tal manera que forme una meseta mayor a un segundo y dure más de seis segundos. Entonces, estos componentes son importantes. Dos curvas. Una curva, la curva volumen-tiempo y la curva volumen-flujo. La curva volumen-flujo tiene que ver con este componente triangular. Tiene que tener un inicio abrupto, tiene que tener un pico o un flujo, y luego un descenso gradual y forma triangular. En la curva volumen-tiempo, se tiene que tener este volumen extrapolado, que sea menor o igual a 150 ml. Tiene que formar una meseta de mayor a un segundo, es decir, llega a formarse la curva, y normalmente tiene que durar más de seis segundos. Para ver si ustedes me han entendido, nos vamos a ir al pizarrón. Nosotros vamos a irnos al pizarrón. Vamos a irnos al pizarrón. No me dejes entrar al pizarrón. ¿Qué está pasando? No me dejes entrar al pizarrón. ¿Qué está pasando? Me confirma que está un poquito lento el internet, ¿no? Parece que está lloviendo y congestión. Veamos. Bueno, mientras se carga, ¿alguna pregunta de esto? Voy a dejar de compartir para que se pueda cargar y miremos lo que... ... ... ... No se caiga todo el día. No se caiga todo el día. No se si es mi internet o qué es lo que está pasando, pero no me deja convertir. Si ven, no se proban, mientras se carga. Yo les había dicho que ustedes pueden mirar las dos curvas, ¿se acuerdan? Primero teníamos la curva volumen-flujo. En la curva volumen-flujo teníamos que ver estos gráficos. Y el pico y luego el descenso. En la curva volumen-tiempo, en este lado tenemos el tiempo y acá el volumen, teníamos que ver la formación de esta meseta y que podemos llegar mínimo a los seis minutos. Entonces, no sé qué le pasa, no me deja compartir, pero voy a ponerles el PDF que ustedes ya tenían y no ya les hago llegar. Vamos a ver, vamos a borrar esto. Seis a uno, Roja. ¿Me decía alguien algo? Sí, profe, que había dicho seis minutos, pero me parece que son seis segundos. Sí. Ah, sí, sí, totalmente de acuerdo, seis segundos, sí. No, seis minutos no avanzan. No, 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 seis segundos nada más, sí, ok. Ah, no sé qué le pasa, se trabó la máquina. Espérame un cachito, tengan paciencia. Se trabó la máquina. Bueno, ya les voy a mandar a su WhatsApp para que puedan abrir el archivo y de esa manera todos podamos hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en esta segunda hora de capacitación? Es que ustedes puedan, si se está viendo, lo está compartiéndose, ¿no? Sí, ahora sí ya se comparte. Sí. ¿Me confirma si se está compartiendo? Ya. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es que ustedes puedan ver esta curva. Ya. Entonces, puedan ver estas curvas. Entonces, ustedes tienen aquí total 16 espirometrías que yo les he puesto aquí en este PDF. Quiero que vean, o sea, vean primero las curvas volumen-flujo y las curvas volumen-tiempo. Estas curvas volumen-tiempo y volumen-flujo, como ustedes pueden ver aquí, tienen dos habilidades aquí, que ustedes pueden ver. Por ejemplo, vamos a ver esta espirometría. Vamos a preguntarle a... A ver, ¿quién quiere ser el voluntario? Esta espirometría que estamos viendo aquí es una espirometría de qué tipo, según lo que yo acabo de enseñar. Forzada abierta. ¿Forzada? Ajá. Escuito abierto. Exacto, no es cierto. Es una espirometría, es una espirometría forzada. Muy bien. Y de circuito abierto. Muy bien. ¿Por qué no es de circuito abierto? No tenemos el componente inspiratorio. Está claro. Solo tenemos el componente inspiratorio. Muy bien. También podemos ver nosotros que tenemos tanto pre como post. Entonces, significa que tiene una basal y una después con broncodilatado. Entonces, tenemos dos tipos de pruebas. Ahora, en la curva, en la curva volumen flujo, que es la que estamos viendo aquí, el software nos da con rosa, de color lila, de color gris, nos da la perspectiva de lo que deberíamos obtener. Y entonces, podemos ver que aquí tenemos varias pruebas. Por ejemplo, la de color celeste, la de color verde, la de color morado y la de color azul. ¿Sí la estamos viendo? Sí. Vamos a ampliarle un poquito más para que ustedes puedan tener mayor nitidez del dibujo, ¿no? Ahora, ¿qué podemos ver en cuanto a lo que aprendimos? A la curva volumen flujo. ¿Cómo debía ser el componente de la curva volumen flujo? Debía ser un inicio abrupto y vertical. Luego tenía que formar un pico. Un pico. Y luego tener una caída. Vamos periciando. Vamos, la de color verde, que es la primera. ¿Cómo le ven a la de color verde? Tiene un inicio abrupto. Inicio abrupto. Tiene dos picos. Tiene dos picos. Exacto. Tiene dos picos, ¿no es cierto? Tiene como una M. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí la ven? Sí. Vamos, a la de color morado. ¿Cómo la ven? ¿De inicio abrupto? No tiene pico. A la de color morado. No tiene pico. ¿Y cómo la ven a la azul? Tiene pico. Pero su descanso es irregular. Tiene pico y un descanso gradual. ¿Qué más? Tiene un inicio. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, lo que podemos ver aquí nosotros es que existen. ¿Cuántas pruebas están aquí? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuántas? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Hemos intentado? Hay cuatro pruebas. De las cuales, tres son basales y una es post-bronco dilatador. La de color celeste pastel es la de color esto. Y podemos ver que entre las tres que se encuentran aquí, existe una diferencia. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? ¿Me confirman si escucharon? Sí, sí se escuchó. Se escucha perfecto. Cuando ustedes encuentren... ¿Se me escucha entrecortado, dice? No, se le escucha bien. A este momento se escucha bien. Perfecto. Ya. Entonces, miren lo que pasa. Cuando ustedes encuentren una curva que no sea con inicio abrupto, que no forme el pico y no tenga eso, se llama, de manera general esto se llama artefacto. ¿Estamos de acuerdo? Cuando una espirometría tiene estos componentes, son artefactos. Y ya vamos a ver, existen múltiples tipos de artefactos. Hay muchos tipos. Que ya los vamos a ver. ¿Estamos claros? Bien, vamos entonces a ver. Vamos a mirarla. Vamos a mirarla. Vamos a mirarla. ¿Ya? Y ahora tenemos la curva ¿qué? ¿Volumen? Tiempo. Tiempo. ¿Qué es importante saber de la curva volumen-tiempo? Que la espirometría... Miren ustedes. Que esta... Aquí tenemos en este lado el tiempo. Un segundo, dos segundos, tres segundos, cuatro segundos, cinco segundos, seis segundos. Aquí. Entonces podemos ver que la curva, la curva, ¿se acuerdan? La verde. La que tenía el artefacto es la única que cumple con más de seis segundos. Es decir, dura casi nueve segundos. Y que las dos pruebas estaban bien hechas. Las pruebas que veíamos de la morada y la azul no llegan. A los seis segundos. Solamente llegan... A los dos segundos. Entonces significa... Que yo auditando esta prueba... Esta espirometría significa que no es aceptable para hacer un diagnóstico. ¿Se ha quedado claro? ¿Por qué? Porque no cumplen el criterio... Ni de las morfologías... Que ya les vamos a ver que es el criterio de aceptabilidad... Ni el criterio de repetitividad. Es decir, en estos minutos que nos quedan, en esta última hora, vamos a aprender dos criterios. El criterio de aceptabilidad y el criterio de repetitividad. ¿Os ha quedado claro? Resumo. Si yo encuentro una... En la curva volumen-flujo... Una curva que inicia bruto, forma el pico y luego tengo el descenso. Y encuentro cualquier otra cosa menos esto. Es decir, unas como M, unos así... Cualquier otra cosa... Se los conoce como artefactos. Y si en la curva volumen-flujo yo detecto artefactos... Significa que esta espirometría no es aceptable. Si yo en la curva volumen-tiempo... Las espirometrías no llegan a los seis segundos. No forman la meseta. ¿Se acuerdan? De menor a los 150 ml o más de un tiempo, de un segundo... La meseta significa que tiene que subir. Y no llega a los seis segundos... Tampoco es que tenga el criterio de repetitividad. Si yo no tengo estos componentes... Entonces significa que esta espirometría... No puede ser interpretada. Preguntas. ¿Os ha quedado claro? Ya es la primera tarea que cojan las espirometrías que ustedes están haciendo y puedan comenzar a ver si está bien hecha o no está bien hecha. Si cumple con los criterios de aceptabilidad o no cumple con los criterios de repetitividad. Entonces, ustedes... La primera tarea que van a hacer ahora, que les voy a mandar el PDF... Ustedes los descargan en su casita, se toman un chocolatito caliente, no sé, por ahí una empanadita, algunos de una arepa, no sé. Allá en México de pronto se hace un burrito, no sé. Juan, a esta hora, ¿qué nos hacemos allá en México? ¿Qué hora tenemos en México? Son las 7.40. Ah, pues temprano todavía ya, tranquilo entonces. Todavía te puedes tomar una enchilada también ahí, unos burritos, unas quesaditas ahí. Unas quesadillas. Eso. Y vamos a seguir entonces. Vean los dibujos, ya les voy a mandar el PDF para que lo puedan... Voy a mandarles al WhatsApp porque están en el correo para poder hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a terminar interpretando eso. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, permítanme terminar la clase... Una pregunta. ...explicándoles a ustedes lo que les acabo de... Perdón, lo escucho. Tal vez nos puede repetir cuáles son los criterios de aceptabilidad y cuáles son los criterios de repetitividad como un resumen breve. Claro, eso es lo que iba a hacer ahorita. Eso es justo lo que iba a hacer ahorita, en este momento. Justo eso es lo que iba a hacer. Pues una vez que hemos... Había hablado... Vamos a ver el ejercicio práctico. Vamos a hablar acerca de esto, ¿no? ¿Qué son estos criterios de aceptabilidad y estos criterios de repetitividad? Tienen que ver con las curvas. Vamos a hacer el resumen. Entonces, para que hablamos de criterio de aceptabilidad, tenemos que hablar tres componentes. Número uno, inicio adecuado. ¿Se acuerdan cuál era el inicio adecuado? Era un inicio abrupto. Formaba el pico y un descenso. Si formaba cualquier otra cosa, se llamaba artefactos. Entonces, nosotros estamos hablando de que para que sea un criterio de aceptabilidad, tienen que tener estos tres componentes. Un inicio adecuado, no tener artefactos y tener una terminación adecuada. Es decir, que se vea que termina de esa forma. El paciente puede terminar... ¿Se acuerdan aquí cuando veíamos seis segundos? ¿Se acuerdan del ejemplo que lo veíamos? El paciente no terminaba en los seis segundos. La prueba llegaba a los dos segundos. No llegaba a los seis segundos. ¿Sí se acuerdan? El PDF que acabamos de ver. Avancemos. En los criterios de aceptabilidad, como ustedes pueden ver, es necesario que se tenga mínimo, mínimo, tres pruebas para hablar de que estamos hablando de que son buenas y que cumplan con los criterios antes mencionados. Tres. Habíamos dicho que este flujo siempre tiene que tener en su mente inicio abrupto y este pico en forma triangular. Habíamos dicho que es importante en la curva volumen-tiempo tener esta meseta que sea mayor de un segundo. Como ustedes pueden ver, no es así, sino es como una meseta. Porque recuerden que tiene una fase inicial y una fase terminal. Es decir, inicia el primer segundo y termina los seis segundos. Aquí este caso ha durado doce, el otro once y el otro nueve. De, perdón, once, doce y casi trece. En este ejemplo que estamos viendo. Miren ustedes que se forma la meseta. Y por ende tiene una terminación adecuada porque pasa de los seis segundos. Libre de artefactos. ¿Qué son estos artefactos? Cuando uno hace mala prueba, se ven estos dibujos. Por ejemplo, la verde es el patrón. Y entre la siguiente que viene, como ustedes pueden ver aquí, miren ustedes, no hay el pico. No hay una formación como montaña. Y eso se lo conoce como una, un artefacto de algo, una inhalación sub-máxima. Es decir, cuando entre una prueba y otra prueba se forma este gap, esta brecha. Y es mayor a 0.72 litros. No debería pasar esto. Normalmente nosotros deberíamos tener que la prueba tiene que repetirse igualito por donde está el mismo camino. O tener una variación muy pequeña, pero no significativa. Ya la vamos a ver. A veces el paciente cuando está haciendo la prueba tiene la tendencia a toser. Miren ustedes cómo se forma cuando tose el paciente. Y entonces forma este artefacto. Miren esta otra prueba. Se ha quedado colgado, no avanza. No avanza. No, ¿de qué le pasó a mi máquina? Se ha colgado. Se ha colgado. No sé qué pasa. Parece que le cogió el frío de la noche. Tenemos otro artefacto que es muy común cuando el paciente obstruye con la lengua o con los labios. Cuando no está completamente embonado la boquilla y hace esta formación parcialmente obstruida. Miren ustedes cómo forma estas curvas. Si ven, es como una culebra que viene ahí formando. Y esto se ve en la curva volumen flujo y en la volumen tiempo. No se espanten porque da ellos lo que te hace, te da una cartilla. Entonces cuando tú haces la prueba, tú coges la cartilla. Y dices, a ver, este es el artefacto, este es el patrón que tengo que sacar. No se aplica que ya van a ver eso. Y este es el criterio de repetitividad. Es decir, vamos a ver por cálculos si se puede volver a repetir la prueba. Hasta aquí es lo que he explicado. Voy a parar aquí un ratito, no quiero confundirles. Entonces tenemos el criterio de aceptabilidad y el criterio de repetitividad. Vamos a ver si me han entendido el criterio de aceptabilidad. ¿Tienen preguntas? Vamos a ver el criterio de aceptabilidad. Entonces el criterio de aceptabilidad. ¿Dónde se mira el criterio de aceptabilidad? La curva de flujo volumen. Y volumen tiempo en las dos. ¿Le hacemos otro práctico? Vamos. A ver. Vamos a ver si en esta identifican también. Ya analizamos esta. Vamos a la siguiente espirometría. Muy bien. ¿Qué ven ahí? A ver. Participemos todos. Esta es la volumen tiempo. Le giro y tenemos la volumen flujo. A ver. No hay el pico. ¿Quién quiere hablar? No presenta pico. No hay pico. Muy bien. No hay pico. Hay meseta, pero no hay pico. Exacto. Exacto. Es muy prolongada, ¿no es cierto? Muy bien. Exacto. Exacto. Muy bien. Muy bien. Volumen tiempo no cumple. Aquí encontramos. Al contrario. Mira que vamos a darle la vuelta. Vamos a darle la vuelta. ¿Cumplen los seis segundos o no cumplen los seis segundos? Sí, sí cumple. ¿Sí? ¿Sí cumple los seis segundos? Todas. Todas cumplen. Miren. Hay una de color verde. Hay una de color morado. Hay una de color azul. Y una de color celeste. Y absolutamente todas cumplen los seis segundos. Y mira. Toditas van por el mismo lugar. No se forma este gap. Esta brecha. Entre una y otra. No se forma. Todas van exactamente por lo mismo. El tiempo está bien. Cumplen justo los seis segundos. ¿Dónde está el problema? En la curva volumen flujo. En la curva volumen flujo. Porque no hay el inicio abrupto. No hay el pico. Y no hay este descenso. Es un artefacto. Aquí hay un artefacto. Ahora la pregunta es. ¿Qué tipo de artefacto es? Una inhalación submáxima me parece. Puede ser una submáxima. Puede ser una. Sí. Puede ser una obstrucción también de la boca. Algo obstrucivo es. Sí. Puede ser. Ya les voy a mandar la cartola para que lo vean. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta última media horita. En que vamos a trabajar. Yo les voy a pasar estas espirometrías. Para que ustedes puedan seguir analizando. Ir viendo qué tienen. En las curvas volumen flujo y volumen tiempo. ¿Les parece? Él le pone. La número cuatro. ¿Qué es lo que encuentra? En la número cinco. ¿Qué es lo que encuentra? Pueden hacerlo a mano. No hay ningún problema. Y estamos listos. ¿No? Vamos a ponernos a trabajar. ¿Me confirma si ya les ha llegado? Tatis. Les he mandado al WhatsApp. ¿Me confirma si les ha llegado? No, no llega al WhatsApp todavía Ya debe estar Pasando Panamá debe estar ya Para llegar a México Para Paraguay debe estar más o menos Ya en Pasando Colombia, no sé Y en Ecuador debe estar Más o menos a la altura de De Tambillo Para el norte, para el sur debe estar ya por Quizá Pincha, por ahí Está cargándose A Perú no llega todavía Ya, ya llega Eso de que llega, llega También tienen el link, ¿no? Ustedes se incitan a la plataforma En el link está ahí todo Lastimosamente algunos no han entrado Pero ya lo van a entrar ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Les ha llegado un link para que puedan descargarlo? Sí, ya llegó. Ya, descarguenlo por favor, hasta que les lleguen los PDFs. Gracias. 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 A mí me sale que ya está compartido para los dos. Sí, ya llegó. Ya. ya eso, entonces descarguen o abran en línea y vayan poniendo vayan a la curva volumen flujo y volumen tiempo y vean los criterios de aceptabilidad es lo único que hemos visto ya eso pongámonos a trabajar en esta media hora en el criterio de aceptabilidad revisen, miren bien las curvas y todo profe disculpe ¿qué dijo usted? volumen tiempo volumen flujo y volumen tiempo muchas gracias gracias estamos analizando las curvas ¿no? curvas volumen flujo volumen tiempo ahora les he mandado esta guía esta guía es la guía dada por la NAYOR ¿qué dice esta guía? esta guía te dice si encuentras un artefacto identifica lo cual es entonces si en las pirometrías que yo te mandé detectas que hay un artefacto tú ponle el que más piensas que puede ser un esfuerzo inconsistente fugas es una inhalación incompleta no hay mesete menos de los 15 segundos son fugas error de flujo boquilla cierre de glotis el que tú piensas que hay ¿sí? si me hago entender porque al principio veíamos que existe es un artefacto pero ¿cuál artefacto es? entonces utiliza esta cartilla entonces ¿cuál es la si ustedes se fijan cuando ustedes hagan la espirometría se tienen que imprimir este este póster y tiene que estar al lado de ustedes esta cartilla tiene que estar al lado de ustedes la imprimen y la tienen en su consultorio ustedes pueden ver si hay artefacto ¿cuál artefacto es? ¿está claro? ¿está claro? Jackson ¿está claro? sí lo que quería lo que quería preguntarle era de de los ejemplos de cuál a cuál es que vamos a poner los artefactos toditos desde desde el primero de todos desde el primero hasta el último ¿hay artefacto o no hay artefacto? si hay artefacto el que usted piense no importa si se equivoque si están trabajando o no o ya los perdí si dijo que lo hicieramos a mano si a mano o quieras Rommel ¿está claro lo que tienen que hacer? sí doctor a ver ¿qué tienen que hacer Rommel? vamos clasificando si están en lo correcto o tienen artefacto y más o menos a qué artefacto se parece exacto lo que nos pasó exacto si hay criterio de aceptabilidad o no hay criterio de aceptabilidad ¿se acuerdan? la aceptabilidad se veía en las dos curvas se veía en la curva volumen flujo y volumen tiempo en la curva volumen flujo ¿qué veíamos? veíamos artefacto en la curva volumen tiempo veíamos si terminaba si tenía una terminación adecuada recuerden los tres componentes inicio adecuado terminación adecuada y no existen artefactos tres componentes ya vamos a darles 15 minutitos para que hagan ¿qué están haciendo doctor Gonzalo? sí correcto doctor Rommel ¿sí está haciendo? sí doctor Mendoza ¿sí está haciendo? doctor Juan Mendoza yo pienso que hay algunos que están solamente modo oreja ¿no? verán ya doctor Mendoza y los demás verán que esto si ustedes revisan la clase si ustedes revisan ¿alguien dijo algo? aquí estamos está preguntando por nosotros aquí estamos no digo los que los que ven en diferido dicen que ahora ¿qué estará haciendo? los compañeros ahí viene el problema ahí viene el problema que no practica ¿has terminado? sí ya se terminó profesor bien vamos a a intentar terminar esta parte ¿tienen alguna pregunta hasta aquí en cuanto a los criterios de aceptabilidad y las curvas? sí en estas curvas volumen flujo y volumen tiempo también nos permiten dar una orientación en cuanto a los artefactos ¿no? como nosotros podemos ver en la curva volumen flujo y en la curva volumen tiempo esa es la forma correcta si nosotros pudiéramos ver en la curva volumen tiempo comenzamos a ver ya este indicador que lo vamos a ver la próxima semana bueno sí mañana comenzamos a ver estas dos mesetas ¿no? en el inicio al primer segundo y al final a los seis segundos la FBC aquí nacen ya dos palabras que nosotros conocemos como el force expirator volumen ¿no? y también conocido como el volumen expiratorio o en el primer segundo y la capacidad vital forzada son dos términos que debemos irnos relacionando si yo comienzo a ver este tipo de patrón posiblemente comienzo a comenzar a sospechar en un patrón de origen restrictivo solamente estamos el día de hoy ya avanzando ¿no? no se espanten estamos solamente viendo generalidades también ya es importante que ustedes puedan ver que se valoraba ¿no? tanto en la parte inspiratoria como la parte expiratoria pudiéramos ver nosotros si nos encontramos frente a una curva normal o ya la curvatura presenta un patrón de espirometría y es un patrón obstructivo un patrón restrictivo es decir es importante que estas curvas no contengan estos artefactos porque yo puedo solamente mirando las curvas puedo ya hacer un diagnóstico sin necesidad de acudir a a la interpretación de los datos como ustedes pueden ver estos artefactos tergiversan y no permiten que uno pueda tener un diagnóstico aquí es difícil ver con estos submáximos con todos los artefactos o estas variaciones que existen entre una y otra prueba y el tiempo que debe ser de los 6 segundos ¿no? entonces moraleja de esto que aprendan que tener buenas curvas para aprender espirometría nos permite hacer un buen diagnóstico solamente viendo las curvas yo pudiera saber el tipo de patrón que tiene ya Antonio nos ha ido ya se ha retirado ya nos ha ido ya ok y obviamente pasamos al siguiente tema que era que ustedes pudieron ver ¿qué pasó? habíamos visto que estos artefactos podrían ser por ejemplo la tos es el más común podemos encontrar este artefacto de la tos si avanzamos ¿cuál otro pudieron encontrar? de pronto encontraron la terminación temprana si no no llegaba a los 6 segundos y formaba esta línea de que no pueda llegar a la línea base y automáticamente hace una terminación temprana no sé si encontraron exhalaciones repetidas cuando se ve en la curva volumen flujo que ya termina e inmediatamente se forma otro pico o en la volumen tiempo cuando se forma esta meseta no es continua no sé si encontraron una obstrucción de boquilla donde se veía que no se forma esta meseta este pico sino que es una meseta aplanada ¿no? no sé si encontraron también esta fuga en el volumen flujo y en el volumen tiempo esta fuga cuando comienzas a ver unos varios como astillas durante la curva volumen flujo y durante el volumen tiempo comienzas a ver estas muescas y eso es en cuanto al criterio de aceptabilidad del resumen recordar que siempre tiene que ser un inicio abrupto con un flujo pico y de forma triangular tiene que terminar de manera adecuada si tiene que tener un tiempo mayor a los 6 segundos y una meseta mayor a un segundo y obviamente que tiene que estar libre de artefactos artefactos pueden ser terminación temprana esfuerzos variables tos cierre de la glotis etcétera ya vamos a analizar con los pacientes que tuvieron ahí ahora esto lo pueden practicar mañana lo vamos a ver vamos a ver el siguiente que es esto se ve traducido en valores y esos valores me van a permitir a mí ver si es algo repetible en todas las espirometrías ustedes van a encontrar estos valores que son como los mínimos con los que vamos a trabajar que yo les había dicho uno es la capacidad vital total o la capacidad vital forzada ustedes van a encontrar lo de eso siempre se abrevia como force vital capacity la capacidad vital forzada y la capacidad vital forzada en el primer segundo realmente ustedes van a dominar estos dos indicadores y si ustedes saben estos dos indicadores podrán hacer una buena interpretación eso se va a ver traducido en valores las pruebas es decir hay alguien que tiene alguna pregunta por ahí las tres valores entonces por ejemplo aquí vamos a ver todavía estamos viendo solamente generalidades por ejemplo la capacidad vital total de este paciente ustedes van a encontrar en las espirometrías que les dice el lower limit límite normal el límite del valor límite inferior cuál es el valor de la mejor prueba cuál es el índice predictorio o comparativo o que le da la máquina o la tabla de referencia ustedes tienen que tener en claro esto no siempre van a tener los mismos indicadores algunos estarán en diferente desorden pero siempre deben estar ahí las pruebas que usted ha tomado prueba 1 prueba 2 prueba 3 prueba 4 prueba 5 prueba 6 hay algunos software que automáticamente toma la mejor prueba hay software que les va a dar el límite inferior normal hay software que les va a dar a ustedes el nivel predictorio es decir que les va a decir lo que se debería esperar para este paciente en este paciente en la curva volumen flujo se dice que normalmente él debería sacar 5.37 litros pero él en la primera prueba sacó 5.54 en la segunda sacó 5.48 y en la tercera sacó 5.45 esto es en cuanto a la FBC es decir se acuerdan cuando veíamos acá bajito veíamos la capacidad este es el 1 2 3 4 5 6 aquí esta es la capacidad vital forzada es decir lo que sacó el trabajador mire aquí está 1 litro 2 litros 3 litros 4 litros 5 y algo si ven esto es lo que él sacó a los 6 segundos pero en el primer segundo si ustedes le pueden ver saca por debajo de los 5 aquí se forma la meseta si ven si ven esta normalmente este paciente para esta edad para este género para esta etnia él debía sacar 5.4 4.54 pero él sacó por encima de este valor él sacó 5.97 la segunda prueba sacó 4.99 y la tercera 4.93 es lo que nosotros vamos a ver para hacer el criterio de repetitividad para hacer el criterio de repetitividad nosotros es necesario que podamos hacer una diferencia es decir ustedes ordenan de mayor a menor entonces ¿cuál es la mejor prueba? esta que es los 5.54 ¿cierto? ¿cuál es sigue? 5.54 48 si yo hago una una simple resta ¿no se está compartiendo en mi calculadora? ¿si se comparte? si prof ya entonces yo pongo 5.54 menos 5.48 y me da 0.06 yo le puedo poner aquí que la diferencia entre la primera prueba y la segunda es de cuánto? 0.0 ¿qué? 6 ¿qué? segundo litros si esa es la diferencia si yo quiero transformar estos 0.06 litros a ML entonces es igual ¿a cuánto? a 60 ML ¿por qué es importante que ustedes puedan saber en qué unidades están trabajando? si están trabajando en litros o están trabajando en ML en la cultura anglosajona es decir y toda la cultura también de los norteamericanos ellos trabajan siempre en litros cuando nosotros hacemos las traducciones al español nosotros trabajamos en ML entonces para poder nosotros hablar el mismo idioma recuerden o trabajamos en litros o trabajamos en ML dependiendo de lo que ustedes vayan a trabajar en litros o en ML te menos nosotros tenemos unas tablitas ya con esto terminamos yo sé que están cansaditos pero ya con esto terminamos y mañana reforzamos el criterio de repetitividad entonces lo que nos dice aquí que después de que nosotros hacemos las tres pruebas me confirma si se está compartiendo si si se está compartiendo ya entonces lo que nos dice es que una vez que nosotros hemos tenido las tres maniobras que son aceptables es decir que tienen el pico que tienen la caída no hay artefactos tienen más de seis segundos yo me me propongo dos valores y los valores más altos de que de la FBC y de la FEP1 y que yo tengo que ver que esta diferencia sea menor o igual a 150 ml si voy a trabajar en español o menor a 0,150 litros si voy a trabajar en español en inglés y tengo que ir a una tabla para ver si cumple o no con el criterio me voy a la tabla y en la tabla como yo les había dicho aquí lo interesante tomo los dos mejores valores tengo aquí las tres pruebas acuerdan que hicimos allá tengo un valor de 481 tengo un valor de 474 tengo un valor de 487 ¿cuál es el mayor? 487 ¿cuál es el que le sigue? 481 resto y me da un valor de 0,06 ¿qué? 0,06 litros en cuanto a la FBC o la capacidad vital forzada ahora me voy a la FEP1 en la FEP1 en la primera prueba yo he obtenido un valor de 4.09 la segunda he obtenido un valor de 4.7 y en la tercera un 4.14 ¿qué dice la literatura que tengo que hacer? tomo los dos valores más significativos después de haber dicho que cumplen con los criterios de aceptabilidad que no hay artefactos que cumplen los 6 segundos cojo la mayor que es 4.14 la que me sigue es 4.09 resto y me da 0.05 litros entonces procedo a hacer ¿qué? a compararlo y lo comparo con una tabla esta es la tabla para los que vamos a trabajar en inglés entonces si yo tengo más de 3 pruebas mayor o igual a 3 pruebas variables y la y el valor que yo he obtenido es menor o igual a 0 coma 1 coma 150 litros entonces yo puedo decir que la categoría de mi prueba es categoría A si yo tengo mayor a 2 pruebas o 2 pruebas y la repetitividad es mayor o igual a 154 litros entonces yo puedo decir que mi prueba es una categoría B normalmente nosotros solamente aceptamos espirometrías que tengan una categoría A pudiendo tolerarse a categoría B nunca hacemos diagnósticos con categoría C D O E o peor F muchas de las pruebas que ustedes van a recibir de las espirometrías muchos de los diagnósticos hacen diagnósticos con espirometrías que tienen categoría F es decir ninguna de las pruebas fue aceptable ni siquiera aplicable o solo tuvieron una prueba bien hecha pero no era aceptable no aplicaba si tienen imagínense mayor a 2 pero la diferencia es mayor o igual a 2 a 0,250 litros igual es una categoría D o peor si tienen ustedes dos pruebas pero su valor de repetitividad es decir la diferencia entre las dos mejores pruebas es mayor o igual a 0,2 a 0.2 litros igual tiene una categoría C ¿qué es lo que tienen que hacer ahora? ustedes pueden irse al pdf que yo les he dado a ver bueno creo que por razones de tiempo lo vamos a dejar ahí para que no se me no se me confundan ¿vale? no se me no se me no se me Gracias por ver el video.